Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Maricarmen González Videgaray y vamos a hablar de validez y confiabilidad, que son dos conceptos muy importantes, no sólo en el ámbito de la estadística, sino en general en el ámbito de la medición. Si nosotros comparamos o hablamos un poquito de la confiabilidad, la confiabilidad te dice hasta qué punto los resultados de la investigación pueden reproducirse bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, si tú tomas un termómetro para medir temperatura, pues ese termómetro, si tú estás en la misma condición y te mides sucesivamente, debe dar más o menos el mismo resultado, prácticamente el mismo resultado. Una báscula, si tú no has adelgazado y no has engordado y te vuelves a medir, debe dar los mismos resultados. Eso significa que sea confiable. ¿Qué es la validez? La validez quiere decir que el instrumento mida lo que tiene que medir. Si un termómetro debe medir temperatura, que te lo pongas y mida efectivamente la temperatura. Eso, por ejemplo, lo puede constatar el médico. Si te pone el termómetro y ve que tienes sudoración, enroquecimiento, dolor de cabeza, todo eso puede constatar lo que el termómetro está reflejando. Y eso es la validez. Entonces, tenemos dos grandes conceptos. Una medición o una prueba de medición debe ser confiable y debe ser válida. Para, de alguna manera, comprobar la confiabilidad, lo que se hace es medir la consistencia en el tiempo. Por ejemplo, haciendo varias observaciones en las mismas condiciones y nos debe dar la misma medición, el mismo resultado. También se puede hacer una medición por distintos observadores y que todos lleguen al mismo resultado. O en algunas ocasiones no es fácil hacer la consistencia en el tiempo o la consistencia entre diferentes observadores. Y lo que se hace es seleccionar una parte de la prueba. Se divide, por ejemplo, a la mitad y se divide en una segunda mitad. Y se ve que haya una alta correlación entre lo que mide la primera mitad y lo que mide la segunda mitad. ¿Cómo se evalúa o cómo se mide la validez? Bueno, generalmente lo que hay que ver es si los resultados corresponden con lo que indica la teoría o corresponden con otras medidas similares. Si yo voy a medir, por ejemplo, inteligencia con una prueba, tengo que ver que la medición me salga similar con otra prueba de inteligencia. Entonces, que estemos midiendo prácticamente lo mismo. La validez, pues es indispensable, porque no podemos tener una prueba que esté midiendo otra cosa que no es lo que queremos medir. Entonces, es fundamental medir la validez. La confiabilidad también es un requisito indispensable, porque si mi instrumento a veces mide unas cosas y a veces mide otras, pues no es un instrumento confiable y por lo tanto no me sirve. Una medida confiable no es necesariamente válida. O sea, yo puedo estar midiendo con mucha precisión y midiendo siempre lo mismo, pero a lo mejor no estoy midiendo lo que quería medir. Ahora, una medida válida generalmente es confiable, porque si está midiendo con precisión lo que debe medir, generalmente pues va a tener consistencia. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes y los vamos a ver con un poco más de detalle. Gracias.